Oiga, bueno, yo me voy a poner un poquito más seria, porque recordemos un poco el caso de Tomás Ross, ¿no es cierto?, este niño de 5 años que tuvo una enfermedad rara de distrofia muscular de Uchen. Hoy día veíamos esta nota de la Teletón que se va a instalar este centro terapéutico transitorio aquí en Castro para la atención de los niños y niñas de Chiloé. Y hemos ido conociendo los casos, se ha sumado la comunidad, los camioneros de Castro, los camioneros de Quellón. Esta mamá ha hecho una travesía gigante de salir, ya lleva cuánto, 17, 18 días caminando. Aproximadamente lleva, aproximadamente reunido en fondo, 70% de lo que necesita, son 3.500 millones de pesos. Para esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, progresiva, es hereditaria. El otro día yo solamente me enteré con todo esto que se ha visibilizado con esta travesía que está realizando Camila Gómez. Leyendo, supe que es una enfermedad hereditaria que la traspasa la madre y generalmente es a su hijo varón. Generalmente es una enfermedad que le da a los hombres. Pensamos que Camila o Tomás era uno de los únicos casos que había en Chile. Pero el presidente de la Corporación de Familias de Uchen nos contaba que hay alrededor de 800 niños que sufren esta enfermedad en nuestro país. En Chiloé hay un niño que está en Achao y hay un niño, un joven ya de 14 años, que vive en Rilán. Aquí cerquita nuestro, ahí donde se va a hacer este seminario de la manzana chilota, ahí vive junto a su abuelo que lo ha dado todo por él, su mamá, su hermano mayor, que es un 7 con él. Y la familia empezó a hacer una rifa, una rifa porque este niño que se llama Gerson Aros, hace poco estuvo hospitalizado. Porque Gerson ya tiene 14 años y tiene su enfermedad de distrofia muscular de Uchen en otro nivel. Está más avanzado, él anda en silla de ruedas, tiene poca movilidad y estuvo hospitalizado. Y la familia, los médicos le dijeron que tenían que tener ahora a Gerson en una cama clínica. Una cama clínica que tiene un valor aproximadamente de un millón y medio de pesos, que para una familia no es fácil. Entonces empezaron una rifa, un trabajo y de repente salió un vecino de Castro y dijo, yo le voy a donar esta cama clínica a Gerson. Nosotros nos trasladamos al sector de Rilán para conocer a esta familia, para conocer a Gerson y además para contarles de esta buena nueva, de este lindo gesto que hizo este vecino de Castro para esta familia de Gerson Aros. Los invitamos a revisar esta nota. Todos nos encontramos en el sector de Rilán porque les queremos contar una historia. Hace días y hace algunos meses ya nosotros estamos informando a través de entrevistas, de videos que hemos publicado del caso de Tomás Ross, un niño de 5 años que tiene la enfermedad de distrofia muscular de Uchen. Dentro de las entrevistas que hemos realizado y que la comunidad ha apoyado esta causa, esta cruzada que lleva su madre, acompañada por el presidente de la Corporación de Familias de Uchen, hemos sabido de otras historias. Marcos Reyes en esa oportunidad nos comentaba que por lo menos hay 800 familias con esta enfermedad en el país. Una enfermedad que avanza a medida que pasa el tiempo y que hasta el momento solamente existe un medicamento que se puede medicar hasta los 6 años y que cuesta 3.500 millones de pesos. Nosotros nos trasladamos acá en el hogar de Gerson Aros, quien es un niño de 14 años de nuestra comuna que también lamentablemente ha vivido con esta enfermedad, con distrofia muscular de Uchen. Y además de contar su historia, de visibilizar esta situación que viven muchas familias en todo el país, también queremos contarle una alegría que está viviendo la familia el día de hoy porque Gerson necesitaba urgentemente una cama clínica que costaba aproximadamente, según lo que nos informaron, un millón y medio de pesos. Y un vecino también de Castro supo de este caso y vino a donar esta cama. Vamos a ir de a poquitito contando las historias. Primero queremos conocer a Gerson para que nos cuente un poquito dónde estudiaba, si sigue estudiando, vamos a estar ahí conversando. Oye, ¿estás contento me imagino con esta noticia que yo adelanté un poquitito? Sí. Mira, me voy a sentar para estar más cómoda, poder conversar un ratito más ahí. Eso. Oye, Gerson, ¿tú vas al liceo? Bueno, ahora mismo no estoy yendo al liceo, pero estoy en la escuela hospitalaria. Ya, ¿y en qué liceo ibas antes? Iba a ir al poli, pero no alcancé a ir. Ya. Porque quedé hospitalizado. Ya, eso fue hace poquito, ¿no? Sí, como en febrero. En febrero. Oye, y bueno, esto de la escuela hospitalaria, ¿cómo lo hacen? ¿Vienen todos los días? ¿Vienen una vez a la semana? Vienen los días martes y los días jueves. Ya. Y a ti te gustaría, me imagino, poder ir al liceo, ¿no? No. ¿No? No. Ahora, ahora no. Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tu hermano? Que vemos ahí que tu hermano estaba ayudando a poner la cama. No, mi hermano siempre me ayuda. ¿Sí? Él me lleva al baño, me acuesta en la cama. Porque mi papá anda trabajando y necesitamos ayuda. Claro, ¿alguien con fuerza? Sí. ¿No? Sí. Oye, y bueno, ¿qué ha sido tu abuelo para ti? Porque nosotros conocimos esta historia gracias a tu abuelo. Sí, no, mi abuelo me quiere mucho. Te quiere mucho tu abuelo. Sí. ¿Hace todo por ti? Sí. Sí, tanto así que empezó a mover cielo, mar y tierra para ver cómo se conseguía esta cama clínica. Y nosotros conocimos esa historia y así llegó también oído de otro vecino que ya vamos a conversar que te vino a donar entonces la cama clínica. Sí, yo a mi abuelo no le digo abuelo, le digo viejo. Pero con cariño, ¿no? Sí, con cariño. El viejito lindo, ¿no? Sí, el viejito lindo. El viejito lindo. Bueno, oye, y bueno, tu mamá y todavía no hablamos con ella, está emocionada, tu mamá. Ha sido muy bonito este gesto de un vecino que tú no conocías a la persona que te donó la cama, ¿no? No. No, ni idea. Ni idea, no sabías quién era. No sabes ni cómo se llama, yo creo. No. Pero estás contento. Sí. Oye, bueno, me imagino que esta cama, ¿en qué cosas te facilita? Para moverte, poder estar más sentado. Para poder cambiarme de posiciones, como sentarme, ponerme entre el medio, mover los pies para arriba. Ya. Todo eso me facilita. Oye, ¿y de qué en el sector tienes algún amigo o tu mejor amigo es tu viejito y tu hermano? No, mi hermano. ¿Tu hermano es tu mejor amigo? Sí. Sí, ya vamos a conversar entonces con tu hermano para que me cuente lo importante que debes ser tú para él también, ¿no? Sí. Oye, bueno, ya vamos a seguir conversando, queremos conocer un poco el desarrollo de la enfermedad. Vamos a hablar con Lucy. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, feliz, contenta con el tema de la cama, que eso, como decía mi hijo, le va a facilitar mucho para que él pueda moverse y hacer cosas más independientes, pues para que las pueda hacer él solito. Entonces, igual agradecido del caballero que vino a dejar la cama. Nosotros estábamos haciendo una rifa, como usted sabía, con ese fin. Igual, gracias a Dios, no ha ido bien en eso, pero como esta enfermedad, usted sabe, necesita muchos equipos técnicos. Nos serviría para otras cositas que él va a ir necesitando más adelante. O sea, van a continuar con la rifa, ¿no? Sí, vamos a continuar con la rifa porque igual he recibido ayuda de todos mis vecinos. Así que por eso igual le agradezco a todos. Oye, Lucy, bueno, queremos conocer un poquito de forma bien resumida, evidentemente, porque yo me imagino que esto es una historia bastante larga. Estábamos conversando antes las dos y me contabas cómo detectaron tardíamente, y aquí en Chiloé, la enfermedad que tiene Gerson. Sí, nosotros nos dimos cuenta con mi esposo, cuando él tenía más o menos cuatro años, de que su andar no correspondía para un niño de la edad. Entonces, lo llevamos a distintos médicos y nunca nos supieron decir o hacer un examen. Y claro, cuando llegamos acá a Castro, nos inscribimos, obviamente, como todos en el SECOF. Y de ahí nos derivaron, de acá de Rilan, el SECOF de Rilan, ya nos inscribimos y de ahí la doctora que había, igual encontró lo mismo que yo. O sea, igual había algo que no concordaba, lo enviaron a que lo vea una pediatra y esas horas salieron rápido. Lo llevamos nosotros con mi esposo y ahí la doctora que lo atendió, ella como que se dio cuenta de la enfermedad que tenía. Y ahí nosotros recién escuchamos hablar de Duchenne. Y empezamos, obviamente, uno empieza a investigar porque en internet está toda la información, que tampoco es tanta, pero ahí empezamos a mirar la forma del cuerpo, la forma de la caminata y sí concordaba con eso. Y después ya nos trasladamos a Santiago. Y ya en Santiago le hicieron exámenes genéticos, me hicieron un examen a mí también, porque tenían que hacerle una biopsia muscular. Y es un examen bastante doloroso y en ese tiempo Gerson tenía 7 años apenas, era chiquitito. Y la doctora de allá decidió hacerme un examen a mí, porque esta es una enfermedad que es genética y se hereda de la madre al hijo. Solo las portadoras somos las mujeres y se le hereda a los hijos hombres. Que en este caso yo tengo dos y eso es raro que mi hijo mayor sea sano. Y por eso igual se dice que es una enfermedad rara, porque tiene... Poco probable. Poco probable y tampoco todavía yo no sé si soy portadora. Todavía no tienen los resultados. Los resultados solo hacen en Estados Unidos los exámenes. Eso lo hicieron en la Teletón y hace como un año y tanto. Creo que se demora, porque juntan a varias mamás y mandan varios exámenes. Oye, y bueno, los médicos ya teniendo el diagnóstico de Duchenne y empezaron con tratamiento, la Teletón ha estado ahí, me imagino, apoyándolos en terapias, ¿no es cierto? ¿Cómo es el desarrollo de esta enfermedad dentro de lo que te han explicado los médicos a ti? ¿O cómo empezó este desarrollo de su enfermedad? Me imagino que él a los 7, 8 años tenía más movilidad. Claro, él hacía su vida como un niño normal, digamos, caminaba, iba a la escuela, corría, jugaba, pero siempre se caía. El riesgo de caída era algo un poco grave en el caso de él, porque se caía muy fuerte y se pegaba fuerte. Una vez se pegó y tiene una cicatriz, le tuvieron que hacer punto en su cabecita. Entonces, igual era complicado y él caminó hasta los 11 años. O sea que en pandemia, como que empezó como ya cada vez a caminar menos. Y estábamos acá en la casa nomás. Y ahora Gerson tiene 14. Claro, él tiene 14 y ahora ya él está... Esta enfermedad va por etapas, porque está en otra etapa de su enfermedad. Ya no camina, utiliza un CIPAP para dormir y varios medicamentos que toma, entre ellos Prenisona, que ese lo tiene que tomar de por vida, digamos. Que es corticoide. Sí, el corticoide. Lo tiene que tomar crónico y por eso es que su carita se le queda hinchadita. Claro, pero el efecto del corticoide. A largo plazo trae hartas secuelas, consecuencias de tomarlo, que le puede dar diabetes, hipertensión y varias cosas. O sea, no osteoporosis. O sea, es un sinfín de cosas que también van a asociar con su enfermedad igual. ¿Qué a ustedes como familia les gustaría, a propósito de esta cruzada que está haciendo una familia, pero que también van otras familias acompañando de la Corporación de Familia Duchenne, qué les gustaría que pudieran tener de respuesta de parte del Estado, por ejemplo. Para que familias y los niños, sobre todo, que sufren de esta enfermedad, estén más protegidos. ¿Se sintieron un poco desprotegidos ustedes? Bueno, yo de acá, del Hospital de Castro, no. He tenido todo el apoyo, en primer lugar, de la doctora, la neuróloga que lo ve, la broncopulmonar. O sea, todos. En el hospital se han portado muy bien conmigo y a veces son temas de gobierno. Por ejemplo, por el CIPAP tuvimos que hacer muchas gestiones para que se lo den y él lo necesitaba hace harto tiempo y yo postulé varias veces y no había respuesta favorable. Entonces, igual, como enfermedad, estamos dejados de lado y también como isla nosotros acá, como isla más todavía, porque no solamente el caso de él, acá son varios niños más y otras enfermedades también que son denominadas raras y uno como que no sabe mucho qué hacer, como que tiene que, con el tiempo uno se va dando cuenta cómo tiene que ir haciendo las cosas. Cómo ir actuando para poder conseguir cosas. Por ejemplo, hoy día ya cuentan con esta cama clínica que fue gracias a la donación de un particular, pero ¿qué otras cosas necesitaría, Gerson, que a lo mejor la comunidad pudiese escuchar a través de nuestras pantallas para poder ayudarlos de alguna manera a llevar esta enfermedad un poquito más fácil? Claro, sí. Lo que más necesita él son equipos técnicos. Bueno, ahora que ya, gracias a Dios, tenemos la cama, gracias al caballero que amablemente la donó, lo otro sería un, no sé si se llama tecle o grúa para moverlo a él, para acostarlo de la cama, de la silla a la cama, de la cama a la silla para que... Para que pueda ir al baño. Claro, para que pueda ir al baño, ese tipo de... es el... ahora la rifa la vamos a ocupar para eso, porque siempre... ¿Y ese qué valor tiene? Esa grúa, eso... Es que eso todavía no tengo que ver, pero siempre son un poco caros estos equipos, no son tan accesibles. Oye, y a Gerson vienen a verlos los médicos, bueno, tiene el SECOV aquí cerquita. Sí, sí, cualquier cosa que él necesita, los del SECOV vienen inmediatamente, así que igual eso es muy agradecido, porque lo mínimo, pues si lo que le pasa a él, yo voy para allá y vienen inmediatamente. Así que eso igual se agradece, que ellos siempre están preocupados. Y tú puedes trabajar fuera de la casa, trabajas, ¿cómo es el sistema? Porque todos tienen que estar muy atentos, me imagino, al bienestar de Gerson, ¿no? Claro, yo de primero yo trabajaba, siempre trabajé, y después cuando ya se vio el tema de él, ya no pude trabajar más, pues sí que me dedico a cuidarlo a él, a ayudarle en los estudios. Él necesita apoyo para todo, para ir al baño, para... no sé, si le pica la cabeza, te tengo que rascársela yo, porque igual cada vez va moviéndose menos. Y bueno, las piernas no tienen movilidad y los brazos tienen un poco. Sí, sí, él mueve sus brazos, juega con su teléfono, todo. Ahí lo estamos viendo. Con su computador, lo que más le gusta hacer es jugar en su computador y también le gusta hacer TikTok. Él graba TikTok y tiene hartos seguidores. ¿En serio? Y ya aprovecha de decirnos, Gerson, el nombre de tu cuenta en TikTok, a ver si alguien más te quiere seguir. Gerson, me llamó en TikTok. Gerson, así hay que buscarte y apareces enseguida para buscarte. Y también es el otro nombre. A ver. Es el trabajo. Mira que yo soy pity, así que me tengo que acercar. Este es el otro nombre de tu cuenta. Sí, tiene tu nombre. Arroba XXDarsX12. Ese es el otro nombre de la cuenta de Gerson, entonces. Y tengo 1779 seguidores. ¿Tienes hartos? ¿Y desde cuándo tienes esa cuenta? Desde el 2020. Ah, mira, y tienes bastantes seguidores. Oye, y ahí puedes conversar, interactuar con gente de otras partes del país, me imagino, ¿no? Sí. Sí, tienes muchos amigos, te has hecho amigos y que hablan por videollamadas. No, yo hago directos. Ah, ¿y ellos te hablan? Por las noches. Ya. ¿Y ellos te hablan? Chatean, ¿no? Hablan de voz. Ah, mira, es que yo no soy muy entendida de las redes sociales. Pero digo eso por si me pueden seguir. Ya. Para que me sigan. Para que lo sigan. Porque yo creo que es la entretención mayor que tiene él, ¿no? Él se entretiene con eso y con sus juegos que le gusta jugar, estos fornas y esas cosas. Que ahora todos los niños juegan, pues, así que él se entretiene en eso y también cumple con sus deberes escolares. Claro, también hay que estudiar, ¿no es cierto? Igual él tiene que hacerlo, pues, si tiene profesoras que lo exigen. Oye, y otra persona importante que lo nombró aquí, Gerson, el viejito, el viejo, como le dijo. Venga para acá, don José. Don José, el abuelo que nosotros supimos del caso de usted por su abuelo, que se, como decíamos inicialmente, movió todas las puertas, tocó todas las puertas y sigue tocando las puertas para conseguir más beneficios para su nieto. Don José, ¿cómo se siente en estos momentos viendo aquí a su nieto que va a poder por lo menos contar con esta cama que tanto le hacía falta, ¿no? Bueno, mire, un poco contradicho porque no pensé que iba a ser tan rápido. Realmente no pensé. Dije, le voy a subir, salga lo que salga. Bueno, salen críticas buenas, críticas malas, pero dentro de esas buenas aparecen angelitos. Ahí, don Henry, que fue uno de los que tiró la toalla al tiro, dijo yo, el chaleco se la ve y lo tiro al tiro y empiezo a moverme. Y cosas de, bueno, salió una hora. Empezaron las llamadas, que es lo que necesitábamos. Y se agradece porque era difícil para nosotros conseguirlo porque, imagínense, yo soy jubilado y los millones que ganan jubilación son muchos. Pero, como le decía yo, no me rindo. Sigo. Sí, adelante, sí, eso es lo que hemos visto porque la situación que ustedes viven es muy difícil. Y por eso queremos mostrarlo a través de las pantallas porque, aunque es rara, no son los únicos. Hay muchas familias que tienen que sufrir esta enfermedad de ver a su niño deteriorarse con esta enfermedad. Y además tienen que tener muchos recursos para poder darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y están un poquito solos, de repente, en esta situación. Sí, mire, solo, como digo, entre comillas, porque los vecinos acá de Rilan, agradecidos porque empezamos a traer listas. Y hay personas que, ¿cómo? Que piensan que es obligación que uno tiene que darle una lista. Se enojaron porque no le dieron lista. Y eso se agradece porque la comunidad se ha apartado súper bien con Gerson, porque todos lo conocen, todos están preocupados de cómo está y todo lo que viene. Y yo pretendo, yo pretendía irme a la caminata igual, esa era mi intención mía, ir a la caminata a mostrar lo que se está pasando. Pero me dijeron que no se podía ir más gente. Y tengo una idea loca, no sé si será efectivo, si se puede hacer, caminar aquí en la isla y demostrar que la enfermedad de Gerson, recorrer la isla, no salir para afuera, recorrer la isla. Yo sé que aquí los chilotes, cuando se ponen las cosas, se hacen bien. Pero hay que mostrar, uno viene a mostrar, no es pedir limona, sino que es mostrar lo que sufrimos nosotros. Claro, porque yo creo que muchas personas fuera del sector de Castro o de Alcabo o lo que sea, no conocen estas enfermedades. Porque yo a varias personas le he conversado que es el tema de Duchenne y me dicen qué cosa es, es contagioso. No, pues no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad degenerativa. Y esos son los problemas que la gente no conoce. Y nadie explica, nadie explica. Yo que pretendo ser un... explicar lo que está pasando, explicar por qué estos niños sufren y seguir luchando con este tema. Si se puede, yo pretendo, tengo una bicicleta y salí en bicicleta por último. Si los años no se me quedan. Porque yo por este bandido, la hago toda. Es difícil, porque el primer nieto, como decía yo, se lo fue de cáncer, cinco años y medio. Y luchamos, pero no se pudo. Y por él vamos a luchar más, porque lo vamos a lograr. Yo creo que no va a caminar, como él me decía, otro día me decía, viejo me decía, si yo estuviera bueno, andaría contigo a todos lados. Pero no puede, pero lo importante es que él está vivo acá, va a estar con nosotros. Y eso, bueno, como decía ese día, yo agradezco a las personas que lo han ayudado. Y ojalá esto toque muchos corazones, porque hay cosas que de repente, de la noche a la mañana, parece una emergencia. Y espero que para los ocho, cuando tengamos la rifa, vengan muchos a ayudarlos a cooperar. ¿Cuándo es la rifa? El ocho. El ocho de junio. ¿Y cómo lo van a hacer? Para que nos cuente, para que las personas además, que no sabían de esto, a lo mejor puedan comprar un número de rifa para ayudarlo. Y vengan entonces, va a haber alguna actividad además, dónde va a ser, cuéntenos. Va a ser aquí en el Salón Parroquial, ¿no es esto? Sí, en el Salón Parroquial va a estar la, y van a ir ventas de cosas, pues empanadas, comiditas. Bebida, algo. Y, pues si algún corazón, alguno quiere venir a cooperar en algo, cantar algo, bienvenido. Si todo, todo se, porque es una que va a ser un beneficio para él y otra que sea una entretención para muchas personas. Ya, entonces la invitación es para, ¿y desde qué hora? De las tres de la tarde. De las tres de la tarde. De las tres de la tarde en adelante. Que vengan acá a cooperar y a compartir. A lo mejor dirán, ¿por qué? Porque me gusta y lucho por salir adelante. No dejar a nadie, no dejar a mi nieto solo. Oiga, bueno, un gran paso fue lo de hoy día, por ejemplo. Que como usted mismo decía, en un par de días de una rifa que usted está organizando para poder comprar una cama de un millón y medio de pesos, un vecino de la comuna se enteró de esta situación, se enteró de esta situación y dijo, yo tengo una cama clínica que no la estoy ocupando, se la voy a ir a dejar a Gerson. Vamos a conocer entonces a Jesús, quien es el vecino entonces que se enteró ahí de esta necesidad que tenía esta familia, y en particular este adolescente de 14 años, Gerson. Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Bueno, como toda familia igual, uno pasa por cosas malas, hemos tenido dificultades, igual que muchas personas. Entonces, de repente ponerse un poquito la mano al corazón y ver que hay cosas que de repente uno tiene y que le pueden servir a otro. Con mi pareja vimos los mensajes de Don José en las redes, en grupos de WhatsApp de ahí, Don José. Y me estaba moviendo su rifa, entonces lo conversé con mi pareja y yo le hablé con Henry, que está en la cámara. Y averiguamos un poquito, llamé a un par de amigos que tengo acá y claro, me dijeron, no, mira, está la situación de Gerson allá. Así que nada, nos lo pensamos mucho con mi pareja, que es la que ella tuvo un familiar enfermo. Entonces, nosotros pasamos por una situación muy delicada y sabemos lo que significa y el esfuerzo económico, el esfuerzo que uno hace en todo sentido. Es económico, emocional. Y emocional, claro, sí, po. Sobre todo emocional. Sí, entonces, nada, más que nada, vimos la posibilidad de hacerlo. Llamé a un par de amigos porque había que juntar un poquito de Lucas, digamos, y lo hicimos. Porque yo hablé con Don José, Don José dijo, vamos a ver lo que estamos juntando para la rifa. Yo dije, no, no puede ser que lo de la rifa se vaya para esto. Así que llamé a un par de amigos ahí que igual le quiero agradecer a la Marcela, a la Il, a la tía Yorky, a Patito, de Sango Chepatito, que se pusieron con esto para que podamos traer los implementos para acá, la cama, los colchones y nada. Voy aquí, dejar bien instalado al Gerson. Oye, ya que tú hiciste este gran acto de amor en el fondo hacia una familia que tú no conoces o que no conocías, aprovechar de hacer un llamado a la comunidad, a lo mejor no en el caso siempre de una persona en particular, pero estos actos, estas mingas, que en el fondo Chiloé siempre se ha caracterizado por este espíritu de minga, que no solamente es el traslado de una vivienda de un lugar a otro, sino que es el trabajo colaborativo y solidario con la comunidad, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, de repente no necesariamente es poner plata, no es pescar y depositar una cuenta. Quizás tu vecino, la persona que está al lado necesita algo, necesita de repente que lo escuchen o necesita tomarse una taza de café, qué sé yo, un poco de ropa. Siempre hay cosas que uno de repente tiene en la casa que le pueden servir al otro. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Y también la parte emocional, si ahí ves a alguien que necesita un apoyo, una conversación, yo creo que por ahí va el tema. Entonces, claro, hacer un llamado a que la gente mire al vecino, que mire al que está a tu lado y decir, pucha, yo puedo ayudar, yo puedo, y es algo satisfactorio igual, alimenta el alma. Sí, me imagino. Es vivir en comunidad, realmente vivir en comunidad. Y este es un ejemplo que les queríamos mostrar, aprovechar de mostrarles este lindo gesto que hizo un vecino de Castro a una familia que no conocía hasta el día de hoy para ayudar. Y también queríamos mostrar el caso de Gersos, que también muestra lo que muchas familias están viviendo con esta enfermedad y otras, y que a lo mejor están un poco desprotegidos por las leyes o por el Estado, y que de alguna manera los vecinos aquí de forma particular están poniendo este granito de arena. Para terminar esta nota queríamos despedirnos. Dígame, don José. Mire, yo le agradezco a don Jesús, Jesús siempre aparece. Y bueno, la ayuda a Gersos ha sido por hartas partes, porque en marzo tuvimos un evento aquí en el Poblito Hualtún, y eso lo adopció don Silvio Cayosi con su administrador, don Andrés Duque. Ellos, ellos sin ningún interés económico, pusieron toda su infraestructura a disposición de Gersos. Y se les agradeció principalmente, yo se lo digo a los hermanos Castro, que hablamos con ellos y ellos al tiro. Ni un momento, ni un momento, ni un momento, no. Estamos. Y eso es un corazón. Bueno, dentro de lo mal que le han pasado, han conocido a personas bonitas también que les han tendido la mano, ¿no? Exactamente, ellos han tendido la mano. Y bueno, nosotros tampoco hemos sido personas de mala reputación, de ser malos. Nosotros siempre hemos ayudado a empezar que hemos estado en problemas. Siempre estamos tendiendo la mano, alguien necesita, ya estamos. No es por lucrar, pero teníamos una vecina ahí que vivía solita, y nosotros éramos los primeros cuando ya le pasaba algo y estábamos ahí, pues. Estábamos, necesitaba algo, ahí. Y eso dio, lo vemos. Y pone... Y le pone a ustedes también a la persona, así que le están tendiendo la mano a usted. Igual, personalmente, yo tengo otra forma de ver las cosas, pues, o sea, yo veo siempre lo positivo. Trato de rescatar lo positivo de la enfermedad de mi hijo y no echarnos a morir, porque mientras haya vida, hay esperanza. Y nosotros vamos a seguir adelante. O sea, que él quiere vivir, entonces vamos a seguir. Eso. Yo veo siempre lo positivo. Lo negativo lo tiro para atrás y vamos para adelante. Como decía mi papá, mi papá siempre, yo me acuerdo y le digo a la chica, mi papá decía, mientras haya resuello, hay vida. Y eso es bueno, porque uno está pensando, uno está pensando, decir, no, a mí me duele un dedo y no voy a hacer esto porque estoy enfermo. No, la enfermedad, un amigo una vez me decía, yo cuando estoy enfermo le digo a mi enfermedad, vámonos dos. Voy solo porque tú me acompañar. Y eso es bueno, porque yo en este momento, yo tampoco estoy sano al 100%. A lo mejor me dirán, el hombre anda corriendo. Yo también tengo un pequeño problema, tengo un tumor en el cerebro, es como un queloide, algo así, y tengo que operarme. Y hasta el momento no me he podido operar porque una son las lucas y otra las horas en el hospital. Y toda la energía se ha ido para el nieto. No, para este bandido. Bueno, nosotros con esta nota, que me imagino que son hartos los mensajes que se podrían sacar, hartos, ¿no es cierto? Tú tienes un mensaje, aprovechemos de todo. No, 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 no tengo mensaje, sino que sobre lo mismo que estábamos hablando, ya tengo las mismas personas que me echaron una manito, el patito, me está hablando la Marcela Fuente, que ya quieren seguir viendo qué otras cosas hacer por el Gerson. Entonces, nada, puedo llamar a la gente, que venga a la rifa, y que se sume a la rifa, y que vengamos el, no me acuerdo, el 8. El 8, a partir de las 3 en el Salón Parroquial de Rila. Y el último agradecimiento a mi pareja, Katherine, que ella, por temas de pega, que ella igual quería participar, sé que no le gusta mucho la publicidad, pero yo le mando un beso grande y muy agradecido. Eso. Oye, bueno, y aquí con toda la familia, con Gerson, que vamos a aprovechar para que te despidas ahí y hagas este llamado para que te sigan ahí en TikTok y en Instagram, ¿no? Y para que le envíes a lo mejor un mensaje a... Instagram, Instagram sí tengo, me llamo Gerson Fifa. Ya, Gerson Fifa. ¿Y TikTok? XXX12. Sí, perfecto. Oye, Gerson, fue un gusto conocerte, vamos a estar ahí viendo, vamos a ver el tema de la rifa, ya, para que todas las personas no se olviden que, ¿con quién se pueden contactar para poder comprar un número de rifa? ¿A través de? ¿Un Facebook? Sí, yo igual tengo TikTok, Lucila, y también en Facebook, Lucila Natalia Sanguesa Navarro, aparezco con mi nombre completo, así que ahí también en varias, ¿cómo se dice? De avisos, castro y todo eso, está la rifa, porque mucha gente la ha compartido. Ya. Sí, en la... En la Radio Nahuel, también hay nuestro... Sí, no, yo agradecida también de don Jesús y de su pareja que nos hicieron esta donación y a toda la otra gente, porque esto siempre es una cadena. Agradecerle de corazón, nosotros como familia, de que nos hayan ayudado. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y para nosotros ha sido un gusto poder ayudarle de la forma que podemos realizarlo como medio de comunicación y poder compartir esta historia con toda la comunidad para que también puedan conocerlos y poder ayudarlos más todavía. Así que, junto a Henry Borges, nosotros nos despedimos con Gerson aquí, que acuérdense que tiene redes sociales para que lo sigan. Y, bueno, un poquito con el pecho apretado nos despedimos y, como siempre, les deseamos que tengan una linda jornada. Bueno, ahí estábamos viendo la historia de otro niño que vive aquí cerquita nuestro en Rilán, entonces, que tiene esta enfermedad de distrofia muscular de Uchen en un estado más avanzado. Y que su familia también se encuentra haciendo distintos tipos de actividades para reunir fondos, para poder comprarle todos los implementos que necesita él para poder llevar de esta enfermedad un poco mejor y de forma más digna. Me acaban de decir que también el cómputo, el nuevo cómputo que tiene esta campaña que ha realizado Camila Gómez, que es mamás de Tomás, lleva el 85% ya reunido. Eso quiere decir, esto equivale a 857.252 personas que han donado 3.500 pesos. Todavía falta un poquito, como se nota ahí que todo en Chile, no solamente aquí en la comunidad de Chiloé, de la provincia o de la región de Los Lagos, se unieron, sino que ha sido una donación que ha realizado todas las personas que le ha llegado al corazón el caso de Tomás Ross, que representa, que visibiliza la situación de 800 niños en nuestro país. Ahí van a estar entonces las redes sociales, está la rifa, ellos aunque ya les donaron la cama a Gerson, le donaron su cama clínica que tanto necesitaba, igualmente los recursos le sirven para ir comprando otras cosas que necesita. Recordemos que él estuvo hace poquito hospitalizado, así que bueno, para pasar a otro tema, yo aprovecho de darle un saludo a esa familia y sobre todo a Gerson, que sabemos que estaba esperando que esta nota saliera para que pudiera verse ahí en televisión a través de Castro Municipio TV. Te mandamos un besito Gerson y un abrazo gigante, que tengas mucho ánimo y fuerza nomás, seguir adelante nomás. Bueno, nosotros vamos a pasar a otro tema y a lo mejor también pueden ayudar porque ustedes recién llegaron, pero ellos están haciendo una rifa para el 8 de junio.